El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Alcaldía de Acacía se unieron a la celebración del Día Mundial en Contra del Trabajo Infantil con una celebración especial en las instalaciones del Coliseo Cubierto Omar Armando Vaquero Soler del Barrio Las Féreas. El motivo es básicamente sensibilizar, sensibilizar a los adultos, padres de familia, a los comerciantes y a la comunidad en general a que digamos no al trabajo infantil, a que no apoyemos esta problemática, a que los niños tengan la oportunidad de estudiar, de estar en diferentes espacios que no sean los espacios laborales. En el municipio se vienen adelantando programas en todos los sectores para contrarrestar esta problemática latente con actividades de acompañamiento. Estamos realizando actividades como puestas de escenas, teatros, todos en contra de este flagelo del trabajo infantil. Además estamos haciendo asesorías, visitas a los hogares. Nosotros como Instituto Colombiano de Bienestar Familiar trabajamos con nuestros operadores, como ustedes los pueden ver. Básicamente es en actividades de prevención. Esta festividad contó con la obra de teatro, porque estudiar es mi derecho y trabajar no es mi deber. Déjame gozar mi niñez, de la Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas de Villavicencio, variados actos culturales por parte de las diferentes asociaciones y a su vez los asistentes podían apreciar en los diferentes stands una completa galería del trabajo que realizan los operadores de los programas de bienestar familiar. Con esto se busca una sensibilización permanente en cada uno de los habitantes de Acacias para que denuncien cualquier acto que vulnere los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Ante cualquier institución del municipio, lo puede ser ante bienestar familiar, ante la comisaría de familia, ante protección social, ante la policía nacional. Recuerde decir siempre no al trabajo infantil.